Hoy vamos a visitar Volvico, que por cierto es un palacio que inspiró la creación del Palacio de Bellas Artes, así que vamos para allá. Pues justo les platico más o menos, el boleto cuesta 16 euros, 16.90, algo así, lo pueden comprar desde el sitio web del lugar, que está bien, les recomendaría que lo compren con anticipación, pero también lo venden desde aquí, depende que día vengan, si es entre semana es más fácil, y ¿cómo llegar? ¿Cómo llegar? Está un poco complicado, está raro, como que desde Gare de Lyon toman el RER, que es, bueno, más bien la línea R, y los trae, primera estación, los trae al pueblito, los dejan ahí, y de ahí del pueblito deben de tomar un Uber, un taxi, porque no hay tal cual transporte, que venga hasta acá, si bien, sí, sí hay un camión que te dejas cerca, pero después vas a tener que caminar como media hora, y te lo ahorras en el Uber, y el Uber cuesta 14 euros, para que lo tomen en cuenta, y estamos a punto de pasar de este lado. Vamos, dato curioso, tiene una pequeña exposición de carruajes, está incluida en el boleto, pueden visitarla si quieren. Para entender qué es lo que sucedió en este lugar, hay que tomar en cuenta que el señor Fouquet, que era el tesorero del rey, ¿de qué rey? Pues de Luis XIV, pues tenía dinero, se mandó construir este, esta belleza de palacio junto con los jardines, contratando al mejor arquitecto, al mejor paisajista, y al mejor pintor, ¿qué tiene esto de loco? Muchas cosas, sucede, que aquí se hacían grandes fiestas, fiestas de esas pachangas, de esas que valen la pena, en donde también venía el rey de vez en cuando, hasta que un día se hizo la gran fiesta con fuegos artificiales, y llegaron los envidiosos a meterle cosas en la cabeza a Luis XIV, a hacerle un poco de envidia, que se enojara, hasta que Luis XIV, un poco celoso, mandó a encarcelar al dueño, al señor Fouquet, y contrató al arquitecto, al paisajista y al pintor, para crear una obra que tenga que ser mucho mejor que esta. Ahí es como nace el palacio de Versalles. Una de estas tres personas que fueron contratados es Charles Leunard, y algo que él hizo, es que los jardines tuvieran conexión directa con el castillo. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Cómo se ve esto? Pues estamos aquí, digamos que en la entrada, está el caminito, y ahí se ven las tres ventanas, puertas, y también del otro lado. Pues entonces, está tan conectado que se puede ver el jardín, desde ahí, o sea, es como un puente, es como un pequeño túnel para pasar de un lado al otro, y eso es una de las grandes cosas que hizo esta persona. Dato curioso, antes de continuar con nuestro camino, es aquí donde nace este estilo de jardines a la francesa. Esto es a lo que me refiero con los jardines, cruzan por aquí y llegan acá, y se ven como uno solo, y ahorita vamos a los jardines, y hasta acá lo que se alcanza a ver es la estatua de Hércules. Vamos para allá. ¡Gracias! 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 Y ya en el sótano, una vez que llegamos al sótano, normalmente es en donde estaban todas las cocinas, que es a donde vamos a ir, porque aquí, como les digo, se hacían grandes fiestas, y se tenían que hacer unos banquetes, pero mira nada más, o sea, oye, para mi cumpleaños me haces un... Vean nada más, qué rico, está todo pedido, quién quiere sus frutitas, sus gelatinitas, ¿no?, y sus pollos. A ver, aquí empieza la magia. Supuestamente está hecho el jardín para que se vea de talla humana, aunque en realidad es más grande, de talla humana para esta época, claramente nosotros no tenemos un jardín de este tipo. Y aquí, como se puede llegar a ver, ¿no?, si se alcanza, este pequeño circulito, en realidad es un óvalo, pero a esta distancia se llega a ver hasta cierto punto circular, lo cual hace que la distancia se vea recortada. Y aquí al fondo, como podemos ver, pareciera una piscina como larga, o sea, una forma de piscina, una especie de fuente cuadrada, y en realidad son dos, solamente que una está un poco más alta y la otra un poco más baja, y entonces pareciera que solo una, lo cual también hace que se recorten las distancias. Ahorita vamos para allá, porque también cuenta la leyenda que desde este punto, viendo hacia acá, entonces se revela toda la magia de este jardín. Lo que hacemos rápido antes de continuar con nuestra visita es que sepan que pueden rentar ropa de época para que se sientan muy bien en el momento y en el lugar adecuado. Pueden rentar carritos de golf para andar tranquilamente por todos lados, digo, se supone que de aquí hasta allá son unos 10 minutos, entonces realmente caminar mucho no es, pero existe esa posibilidad y también existen lugares para comer. Hay dos, un kiosco y un restaurante que aparentemente es un buffet, justamente vamos ahí. Y ahorita les platicamos. A ver, sin más, pequeño restaurantito donde te puedes pedir tu entrada, tu sándwich y tu postre. También hay platos calientes, o sea que sí se pueden comer aquí sin proveer. Quiero aclarar que estoy enseñando nada más esta parte del jardín hasta voltear allá, les explicaré más. Y aquí tenemos este pequeño estanque, vaya, esta fuente, que es la que de lejos se ve bastante redonda, como es el caso aquí, pero en realidad es ovalada. Ahorita vamos hacia allá y se los muestro. A ver, justamente les estaba enseñando el estanque de allá, pero me vine para este porque este tiene patos. Y sí, tienen una pequeña estatua en medio y efectivamente, como se los mencionaba, es, digamos, rectangular en lugar de en formato cuadrado circular. Y qué locura. Ahora, bien, si vamos para allá, lo que se veía desde atrás es un espejo de agua, como si fuera una misma, un mismo espacio, pero en realidad está dividido en dos. Y se supone que en ese espejo de agua se ve reflejado el castillo que está allá. ¿Por qué? No lo sé, no soy físico, pero vamos a disfrutarlo que por eso estamos aquí. Aquí estamos, justo del otro lado de este pequeño estanque y aquí está el reflejo del castillo. Ahorita, a ver, ahorita está haciendo aire y se está moviendo el agua, pero es verdad, y se refleja tal cual nos lo explicaron, como exactito, se refleja esto perfectamente ahí. ¡Wow! Ahí está el reflejo y si nos seguimos hacia acá, lo que pueden ver es el segundo estanque. Que claro, como está de bajada y el castillo todavía también está un poquito más de subida, pues se alcanza a ver como si fuera una sola agua. Una sola... Como este tipo de albercas infinitas que hay de moda en muchos edificios, está esto. Ahora, para explicar también, cabe aclarar que en realidad esta parte de aquí, por aquí pasa un río y por allá pasaba otro, lo que significa que este es un terreno con mucha agua. Y entonces esto es solamente como un paso del río, nada más un poco más reconstruido, lo que le permite tener muchísima agua. Vamos a subir por ahí y ahí la estatua final, el Hércules. Y es que estoy impactado porque sí se ve el reflejo de esto, como qué locura. Para poder cruzar hay que caminar hasta el puente, y efectivamente aquí está el río y la construcción. Está el sol, está recio, chequen eso. Y está muy bonito. Arriba está la estatua de Hércules. Hay mucho que caminar dándole la vuelta y bajo el sol. Ahí está un poco cansado. Aquí está todos los secretos revelados del castillo. Un laguito, otro laguito, las fuentes ovaladas, las escaleras, el otro río, un río pasa por aquí, otro río pasa por allá, y para no interrumpir su curso existen esas fuentes. Todo queda perfecto. Y desde aquí, desde esta espectacular vista y desde esta espectacular visita, les pido que se suscriban al canal, que me sigan en todas las demás redes sociales, y sin más por el momento nos veremos con muchísimo gusto en el siguiente. Gracias.